La inflación lo que hace es subir los salarios y con esto lo que puede ocurrir es que otras personas pasen a cotizar en un tramo superior. O sea, lo que se hace es que yo... Sí, no, sí estoy igual, ¿eh? Estoy igual porque me cuesta muchísimo explicarlo. Los mismos tramos, pero aunque tú ahora pases a ingresar, porque ingresas más dinero, aunque tuvieras que pasar al siguiente tramo, te quedas en el anterior. ¿Y eso cómo se calcula? Estamos viendo si lo hacemos a través de la inflación o del IPC, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues dependiendo de los ingresos y de... Es que lo que estamos viendo ahora desde la Consejería de Hacienda es si lo hacemos a través del ingreso medio o de los precios como tal. ¿El dato que se...? Eso no lo tenemos todavía. Lo tenemos que decidir si lo hacemos sobre... Bueno, pues el indicador, si lo cogemos por el alza o de los salarios o de la inflación. O de los precios. Exacto. Gracias. 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 Gracias.